Aquí de nuevo señores, él quiere hacerla, vamos a compro hacerlo, él fue a otra casa donde hay luz para tratar de hacerla, así que vamos a ver si él puede entrar, discúlpenos, tuvimos que cerrar la entrevista, se fue la luz en el medio de la entrevista y ya había dificultades para escucharla y para verla, él se frisaba, con Cuba es bien difícil, he hecho dos y han sido casi imposibles, se han trabado, se pierde, vamos a ver, saludos a todos. Espero que todos entran, estaba citada para las 6 y media y son las 7 y 45, vamos a ver si la podemos hacer, de todas maneras eso se queda en la página y cualquiera la puede escuchar a cualquier otra hora, yo sé que la gente tiene cosas que hacer, vamos a ver si podemos hacerla, pero se fue la luz en el medio de la conversación. Saludos de parte del ciclismo cubano, hoy puso buenas fotos, vamos a ver si Juan Carlos, el móvil de Ciego Dávila puede entrar, ahí estuvimos diciendo que montó desde el 83 hasta el 95, después de dos años volvió a los másteres, después de 20 años. Medallista de los Juegos Escolares en el 4 por 70 y 4 por 100. Déjame ver ya que está tratando de entrar, vamos a ver. Está tratando de entrar, señores. Nos trasladamos como a Díaz Cuadra en mi caso. Oye eso compadre, oye, la verdad que yo... Andamos en bicicleta, andamos en bicicleta de carrera, por eso llegamos rápido. Ay, Dios mío Juan. Vamos a hacerlo de cero, vamos a hacerlo de cero. Bueno. Bueno, de cero igual. Sí, 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 porque... Mira, yo inicié en... Yo inicié en un área especial, en Ciudad Ávila, allí en el municipio. El primer entrenador fue Álvaro Ajerbello. Ok. Ahí tuve que dejarlo, porque llegaba muy tarde para ir para la escuela y el viejo se berrió y me dijo, oye, no, ya se acabó el ciclismo. Y entonces, esperé ese año, lo perdí, y el otro año en septiembre entré con un distinto Castañeda y yo era gordito, entonces no me hería. Y empecé con una chubastera a bajar de peso, a subir grada ahí del estadio, para arriba, para abajo y correr más que Juan Torena cuando era del corredor del trenismo. Pero, después, bueno, para acabar, voy a hacer una contarreloj, una contarreloj, y cogí tercero en la contarreloj, entonces me dieron bicicletas fijas, porque no teníamos bicicletas todo el mundo. Allí bicicletas tenían los que llevaban el tiempo. Sí. Y ya tenía mi bicicleta y empezamos a entrenar, empezamos a prepararnos para los Juegos Escolares, nos preparamos para los Juegos Escolares, cogimos medallas, nos fue bien, fuimos campeones. Ah, en ese año, en ese año, Castañeda no fue el entrenador de nosotros, en los Juegos Escolares nos llevó Raúl Torres. Torres, ok. Y cogimos en los Juegos, por lo menos, Juegos. Todo el mundo de Ciego casi cogió medallas, pero yo cogí, los eventos que yo corrí fue los dos por equipo, el de la pista y el de la ruta, 4 por 70 en la ruta y 4.000 persecución por equipo. Y cogí individual, corrí los 3.000, cogí bronce, me tocó con el hermano Manny, mi banda. Y entonces ahí, vine para mi provincia, Castañeda no me llevaron nunca para la ESPA, pero sí me citaban a cada rato a correr Copa ESPA, eliminatorias con los juveniles. Sí, ya te estaban mirando ya. Sí, me invitaba, la Comisión Nacional me invitó dos, tres eliminatorias, una para la vuelta a Yugoslavia, que me acuerdo bien claro que Jorge Salazar estaba también en la calle y corrió. Y ahí, ahí él se ganó un puesto. Después me invitaron para la vuelta a Guyana, que iba a ir con Carlitos, Carlos Gardel era el entrenador, era que él me iba a llevar. Ahí iba Esperón, yo, Esteban Quintero, Héctor Rodríguez, de Cío Ávila, Héctor Rodríguez de Cío Ávila. Sí, sí, y no me acuerdo, creo que en el Solacía de Guantánamo, uno que estuvo en el equipo nacional, pero esto corría por Guantánamo, en el Solacía. Pero bueno, la vuelta a esa se suspendió, ya teníamos bicicleta, teníamos todo para él, y se suspendió la vuelta a esa. Después, nos llevan, corre el campeonato nacional en Pinal de Río, en el, en el 80, el campeonato nacional ese fue, 84 y 83, porque en el 80, en septiembre del 84 subo para el equipo nacional. Sí, rapidísimo. Me cartan, sí, me cartan para el equipo nacional, López me citó estando en Pinal de Río, en el campeonato nacional, porque cojo un buen lugar en la contrarreloj. Antes, tú sabes que coger un juvenil que coge entre los 10 y pico en una contrarreloj, yo cogía el 11. Sí, porque estaba todo el mundo, yo quiero que la gente sepa, estaba todo el mundo. Sí, sí, ahí yo te puedo decir 10 corredores ahí que eran establecidos en el equipo nacional, mira. Ganó Eliezer Padrón, Máximo Padrón, Eduardo Alonso, Osmani Álvarez, Roberto Rodríguez, Orestes Mora, fíjate, ya voy 6. Jorge Salazar, Edel García, Eduardo Cruz, fíjate, y con un niño te coja, un juvenil te coja el 11, el 12, eso es una cosa grande en aquella época. Ahora no, ahora tú ves cualquiera que una vuelta a Cuba la gana un tipo de la calle, hoy en día, que no está en el equipo nacional. Pero antes no era así, antes que corría una vuelta a Cuba y terminaba entre los 20 y primero, y estando en provincia, era un lugarzazo, porque nada más extranjero, extranjero eran unos cuantos, cuantos países venían aquí a Cuba, a la vuelta a Cuba del 80. Venían dos equipos rusos, dos equipos alemanes, un equipo checo, un húngaro, más los dos equipos nacionales, el A y el B, más el centro, el club central de la FAL, más la Cuba juvenil. Nicaragua, México, Colombia, gente, todo el mundo, la gente de España también. Ese era un sueño, yo te voy a decir una cosa, aquí venía, Europa venía a correr aquí a Cuba, porque la vuelta se hacía en febrero y en febrero había nieve ahí en Europa, y ellos venían aquí, y eso le venía a media máquina, que no venían en verano, cuando se iban en verano ya para la Casa de la Paz, estaban volando. Muchos terminaron profesionales, muchos, la mayoría de todos los cosméticos, eso sí. Mira, yo corrí con Mario Cipollini, corrí con Andu Chaparro, corrí con Thomas Wall, en el alemán, con anti-hidrogen, Bernad Drogas, Bernad Drogas en un circuito aquí, en el alcance, en el ciudadano. Y Urushenko, Urushenko también, todos pasaron en el Alphalum a correr profesional en el 91, casi todos. Sí, ellos se fueron para Holanda, creo que el Alphalum era holandés, sí. Sí, muchos se fueron para Holanda. Yo me acuerdo que eran los condenados rojos, aquellas lindas, sí, sí. El que se le dio atrasado fue Cuba, porque nadie podía ser profesional. Alonso tenía madera para ser profesional. No, Alonso, mira, yo te digo a ti una cosa, Alonso, Alonso hubiera estado un equipo profesional amplio, cómodo. Sí, cómodo. Resultado y calidad tenía de sobra. Y no solo Alonso, no solo Alonso, aquí hubo cubanos que ganaron en etapas de la Carrera de la Paz, como Orestes Mora, o el Manny Álvarez, fueron medallistas en etapas de la Carrera de la Paz. Y la mayoría es que todos pasaron a profesionales, todos los que corrieron la vuelta a la paz, la mayoría. Esa era la meta, esa era la medida. Sí, esa era como ahora, la vuelta es por venir. Que tiran los juveniles, Edgar Bernal, Nairo Quintana. Todos pasaron por eso. Es como decir, la vuelta es esa hora que hay. Y entonces, Jesús, de ahí se acabaron las vueltas a Cuba. Ah, deja de saltar la vuelta a Cuba en 1986, que los tres havileños cogimos... Oh, la escapada. La escapada. Se ha escapado. Que los rusos nos cayeron atrás, para que lo sepan. No es que nos dejaron ganar. Es que los rusos nos cayeron atrás. En aquel tiempo venía Iván Romanov. Iván Romanov formó al equipo y nosotros teníamos seis minutos de diferencia. Cuando pasamos por Cacocún, porque fue Santiago o Urguín, la etapa esa. Y teníamos seis minutos y esa gente, de Cacocún a Urguín, nos puso a cien metros de la... Cuando yo pasé por la meta, que regresé, ya entró el grupo que ganó el sprint Romanov. Venían atrás ustedes. Ahí, ahí, si llega a ser dos kilómetros más, nos cogen. Yo me acuerdo de los rusos, unos colorados, fuertotes, grandes, con unas cornadas. Cuando yo iba a ver la etapa final, yo veía a esos leones. Yo me acuerdo. Sí, sí, sí. Eran unas moles. Eran fuertísimas. Fuertes, fuertes, fuertes. Cuéntame de las puertas a Cuba, para no saltarnos. Porque esas puertas a Cuba de los 80, señores. Sorry, pero esas fueron las puertas a Cuba, de verdad. Que fueron durísimas. Cuéntame cómo eran el nivel. ¿Qué es lo que tú dices? Para un hombre de provincia que se metía entre los 20 primeros. Eso era un logro. Sí, no, no. Eso era un contado. Por decir que era un contado. Era Juan Pérez era uno de ellos. Se metaba en el equipo nacional y terminaba entre los 20 primeros de la vuelta a Cuba. Esteban Quintero, el hermano Quintero, también. Ernestico Martín, el Conejo. Terminaba entre los 20 primeros de la vuelta a Cuba. No, el Conejo vive en Estados Unidos ahora, en la actualidad. No, me confundí con el otro. Sí, sí, con el otro. Ernestico. Ernestico, yo te digo Ernestico, el que estuvo en la arpa militar. Sí, sí, sí. Ernestico. Ernestico era buenísimo. Fue un ciclista que nunca lo hizo. Era para que estuviera así al rato en el equipo nacional. Ernesto Martínez. Ernesto Martínez. Yo me acuerdo en el año 84, cuando me llevan para el Cerro Pelado, que el chino, en el 83, lo había llevado para la carrera de la paz. Porque ese equipo nacional lo hicieron. Mitad equipo nacional y mitad militares. Porque los militares andaban por Europa también. Porque había muchos viajes. Sí. No, no. En Cuba siempre salían tres o cuatro equipos. Siempre estaban afuera. Y Ernestico me dijo, Leonel, que se quedó asombrado con Ernestico. Porque cuando llegaban las etapas, él miraba, bueno, Antonio Quintero era el más sprinter. Y cuando llegaba, Ernestico Martínez. Oye, Cuba, ve a buscar premio que Ernestico Martínez cogió un metabolante y entró entre los diez. Dice, y Ernestico, te estoy hablando que Ernestico es bajito, chiquitico. Y dice él que no sabía cómo se la arreglaba para ese muchachito, coger entre los diez los sprints. Wow. Son gente que se ponen el número del casco y corren bicicletas, chicos. Eso se lleva, eso no se entrena. Eso a veces es así. Y otro atleta que era buenísimo, que podía haber estado en el equipo nacional. Se aclaró en Tomás Prado, de Villaclara. Bueno, de ese me han hablado. Ese se lo tiró. Yo le digo, Prado, porque él es calvito, él no tiene pelo. Y yo le decía, él me decía, a mí el pelo me lo tumbó, me lo tumbó Alfredo López. Digo, ¿por qué me tiró? Y me dijo, porque me tiró en todas las vueltas más malas que había en eso. Las más duras, las pasé yo. Vuelta a Alemania. Carrera a la Paz. Vuelta a Tachira. Vuelta a Costa Rica. Dice, las vueltas más duras que había, iba el equipo cubano, ahí iba Parado. Él iba, él iba a esas competencias. Sí, él hacía equipo, él lo llevaba, él lo llevaba por juvenil, lo llevaba y después, él estuvo, creo, en lo militar también. Estuvo por la expa militar también. Él es de Villaclara, ¿verdad? De Placeta, sí, de Villaclara. Sí, de Villaclara. No, Villaclara. Me habla muy bien de él. Yo estaba hablando con un señor que es de Villaclara, que conoce a Lázaro Lilo Santos, dice que es como familia de Lázaro Lilo Santos. Y me estaba hablando y le mencioné Villaclareño, me dijo, hoy, como estaba antes Villaclara, qué clase de ciclismo tenía Villaclara. No, 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 increíble. Yo estoy estudiando mucho y nosotros ya puse unas cosas ahí que dije, wow, Mendo, que salió de Villaclara fue, porque Ciro Ávila siempre ha sido, yo no, Pina del Río, todas las provincias, pero, pero las vías, ahí ha dado, cuando ganaron aquella Vuelta a Cuba con Hernández, que fueron tres equipos que se unieron en aquellos funes, yo hice una equipa, equipa, equipa. Bueno, Jesús, te voy a seguir la cronología, la cronología. Mira, de ahí llegó el 90, para saltar ya de las vueltas a Cuba, que fueron, llegó el 90. ¿Cuándo fue el accidente? ¿Cuándo fue el accidente? No, el accidente fue en el 84, en el 84 íbamos a ir para Alemania, eso me atrasó, me atrasó completo, me atrasó, yo caminaba bien solo, eventos individuales, y eso me atrasó, fíjate que yo estaba ahí, Noel de la Cruz se hizo tremendo ciclista, Conrado Cabrera se hizo tremendo ciclista, todos los que fueron al viaje, eso, y entonces yo lo que retrocedí. Y eso que yo tenía una voluntad de hierro, porque yo ponía el yeso, yo tenía, en la cátedra había una bicicleta estática, que yo ponía el yeso en el timón, y con el otro pie, entrenaba, un solo pie, para mantener los niveles de resistencia, pero eso no me bastó, no me bastó eso. No, el viaje, tú necesitabas ese viaje, que tú estabas puesto con ese viaje. Eso es un escalón, un techo, un techo por encima. Y nada, me dieron baja en el 84, y cogí la vuelta a Cuba, la del 86 que cogimos, en verdad que me preparé duro para la ruta, yo, te voy a decir una cosa, yo hacía 180, 200 kilómetros yo solo, para mí que yo empecé a caminar contrarreloj por los kilometrajes esos que yo me metía solo. Sí, sí. Hay muchos profesionales que hacen eso, que entrenan solo. Sí, sí, sí. Y ahí, llegó el 90, yo monté en el 89, llegó Pérez Leiva, pero yo no estaba clasificado para la vuelta a Cuba, yo viré, me llevaron el equipo hasta Guantánamo, corrí la farola, y viré para atrás, para Ciudad Ávila, porque los que iban a correr por la provincia de Ciudad Ávila eran los que estaban clasificados, ¿me entiendes? Sí, sí. En aquella época estaban clasificados, yo tenía que ir a un campeonato de segunda división para clasificar para la vuelta a Cuba, que después fui a... Mira cuántas carreras había que hacer para clasificar, no como ahora que... En Pinar del Río fui el más destacado de ese campeonato nacional, verdad que me metí un mes preparando en las minas, que Pérez Leiva, yo cada vez que veía al difunto Pérez Leiva, que falleció ya, yo lo veía y le decía, tú me cambiaste el motor, me reparaste completo, me pusiste cigüeñal y titón nuevo. Wow, son gente que saben, chicos, que conocen al atleta y dicen esto lo que lleva es esto y esto y eso. Sí, 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 sí. Psicológica y físicamente, porque hay gente que saben, que son, que son mentores, que saben cómo guiarte y todo. Bueno, compañeros no hizo la preparación con nosotros, ese año, ya compañeros no estaban en el equipo nacional, hizo la preparación con nosotros. Y yo me acuerdo, el compañero me dice, yo he hecho buenas preparaciones físicas, pero como esta que hicimos aquí en Trinidad, fue en Trinidad, estábamos en el Hotel Las Cuevas y ahí nos pasaron para el Hotel Costa Azul y hacíamos trabajo en la arena, subíamos topecoyante, hacíamos repeticiones, tramos en la primera parte de topecoyante a pie, gimnasio. Bueno, eso fue una preparación física completa. Ah, un fino. Completa, completa. Y de ahí empezamos a hacer la preparación específica en la bicicleta. Y nos fuimos para el Hotel Sasa, el índice de Ciudad Ávila se cortó en aquella época. Formidable. Recursos, dinero, presupuesto, de todo. Bueno, ese año ganamos a la Alcántara, le ganamos al equipo nacional de la Alcántara. Wow, que ahí venían extranjeros y todo. Ciudad Ávila, Ciudad Ávila le ganó al equipo nacional en la Alcántara. Eso lo hace pocas provincias. Y fíjate que yo me acuerdo que le decían, oye, ¿cuántos javileños están en el equipo? No, no, no. Allá hay, veis. Dicen, no, no, pero cualquiera es zapato aquí. Porque salíamos y atacábamos. Están en los periódicos. Yo he puesto fotos de ese equipazo. ¿Tú puedes nombrarme a los muchachos que estaban en ese equipo? Mira, en el primer equipo estaba Rubén Compañones, Héctor Rodríguez Monti, que era rutero natural y tenía buena punta de velocidad en los primos. Estaba Rigoberto Ramírez, buenísimo, y guapo a morirse. Riguito se partió la clavícula y llegó a Ciego, de Morón a Ciego, hay 36 kilómetros. Y llegó con la clavícula partida. Hoy en día yo vi un video que Simon James se lesionó el hombro y se montó en el carro. A la casa. Y Riguito llegó a Ciudad Ávila dando pedaz para no perder porque era el tercer hombre del equipo. Y nosotros ganamos la etapa a ese gracias a Riguito que terminó la etapa a ese. Porque si no ya el otro hombre venía atrás, en otro grupo atrás. Pero en el primer grupo estaba Riguito, era el tercer hombre. Teníamos a dos alante. Y Riguito cerraba como el tercero. Y puntiamos y ganamos esa etapa. Ganar el equipo nacional en los ochenta, en esa época, guau. Sí, 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 sí. Ciudad Ávila, tanto en la pista, teníamos velocistas. Nosotros, Castañeda sacaba velocistas así de... ¿Qué entrenador? Tienes que hablarme de él. Tienes que hablarme de ese hombre. Castañeda, un entrenador, te voy a decir una cosa. O sea, como ese yo no he visto dos. No, no he visto dos. A ver, quizás no fuera un técnico como los técnicos modernos de ahora. Eso me han dicho. Pero sí, pero sí era preocupado. Era amigo, amigo de los atletas y padre de los atletas. Ay, Dios. Si te enfermaba, si te enfermaba, él llegaba aquí a esta hora, fíjate la hora que es. Llegaba a esta hora a la casa y te decía, vamos para el medio. Y te veía y te metía toda la noche contigo en el hospital. Y al otro día venía por la mañana a verte cuando se amaneciste. Y era muy preocupado, muy trabajador. Te voy a hacer una anécdota cortita. Él estaba con su pareja en un restaurante y le decían a la pareja, espérate un momentico aquí o voy a ir al estadio. Bueno, aquello no había academia, era el estadio en donde nos metían. Dice, voy un momentico al estadio a ver si los muchachos están durmiendo. Fíjate, tú sabes lo que es salir de un restaurante que estás con tu familia y ir al estadio a ver si los muchachos están durmiendo, están bayoseando, están jugando. Eso no lo hace el mundo. No, dicen que se afajaba por un almuerzo, se afajaba por un muchacho. El administrador del estadio decía, si sacaba merienda para los peloteros, la de nosotros tenía que ser igualita a la de los peloteros. Si no, él se afajaba con esa gente. Que en paz descanse. La verdad que el tipo fue un león, se me habla muy bien de él. Por eso se creó el club. A ti te hicieron la anécdota de cómo se mató él, ¿no? Sí, lo del motor. Él se iba a reunir con nosotros por la tarde. Porque al otro día nos íbamos a ir rodando para antiespíritus, subir topecoyante a paternidad y subíamos topecoyante. Y él tenía una, ya le habían dado el local, lo que es la Academia de Ciclismo ahora, le habían dado el local ese. Y él tenía un perrito en la Academia y le llevaba comida a la Academia, al perrito. Y la moto aquella no arrancaba. Y el padre lo empuja y arranca y se monta la moto. Pero en la esquina de su casa hay una base guagua que él, con el apuro de llegar temprano a la reunión con nosotros, le pasa a la guagua y no vio cuando la guagua entró para mí. Y le fue viendo a la guagua y se enredó con la guagua. Pero fue preocupado todo el tiempo por nosotros. A él no le gustaba llegar tarde en las reuniones. Y él decía, él no te hacía pasar pena ante la gente. Supone que tú estabas en el parque, como hace la juventud en aquel tiempo, sentado a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, despierto. Y él pasaba y decía, me voy a dormir porque yo sí te metengo que estudiar. Ya con eso te lo dijo todo. Ya solito, tú hacía así, te ibas para tu casa porque después de eso, ¿qué te quiso decir? ¿Tú vendías? Es una lástima. ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo perfecto, te oigo perfecto. Sí, sí. Entonces te decía, oye, yo me voy para mi casa a dormir porque yo sí me tengo que cuidar. Y todas esas cosas, sí. Él era muy... Él se ponía de ejemplo el... Ah, y cuando veníamos a ser kilómetros largos, que no había combustible, por ejemplo, para ir a él en la moto, se te aparecía 10 o 15 kilómetros en un naranjal con abastecimiento. Eso me estuvo diciendo Rigo, sí. Con abastecimiento. Y voy y paren aquí, como decía, y la copio a mí. Ay, qué rico. Abastecimiento. Qué privilegio tiene el nombre de entrenador. Wow. Bueno, Jesús, entonces en el 91 me invitan a la eliminatoria esa de los Panamericanos. Corro en el Cagahua. Ya, ya estoy en el velor. Sí, sí. Corro ahí y podía haber terminado bien lo que me ponché. Lo tuve de fatalidad y me ponché ahí en la ruta, en la última vuelta. Estaba en la escapada. Los primeros que iban adelante. Y de ahí, entonces me invitan para insertarme en el velor, entrenando con la ruta. Es porque se acababan los Panamericanos. Sí. Ahí, con los ruteros. Tenía los mismos privilegios de ellos ahí. Y un grupo de muchachos, no era mí solo. Habían tres o cuatro, cinco o seis. Rillito, Joel Quijaria, así que me viene a la mente, así. El grifo de Pinal de Río. El grifo. Zúñiga. 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 Zúñiga, ese máster que estaba corriendo ahora en la Guayama. Sí. Ese estaba ahí. Un leoncito, ¿sí? Ese. Sí. Ese estaba ahí. Y... Estaba Araín. Y ahí empezamos. Araín. Y entonces, había... Hacíamos pruebas de control. Hacíamos muchas pruebas de control. Contrarreloj, por equipo, individual. Y a mí me hacían las pruebas de control. Yo ganaba las contrarreloj. Primero empezaron con aquellos que iban a quitarlos por equipo en los Panamericanos y Centroamericanos. Las carreras por equipo. Iban a alejar las contrarreloj nada más. Contrarreloj de 50 kilómetros. Una barbaridad aquello. Yo me acuerdo. Entonces, los entrenadores empezaron a hacerlo por pareja. Ahí parece que se sigue adaptando a los corredores a traerles a distancia. Sí. Yo me acuerdo. Entonces, un día me tocó, un día me tocó, no sé si Rigo te lo harás. Un día me tocó con Rigo. Oye, eso. Correrlo. Yo y Rigo. Y la ganamos. No, eso te iba a hacer. Dos máquinas. Porque la manilla que tiene él y tú. Y la ganamos. Ajá. Después, me cambia. Me pone con yo al Quiaria, el Guantanamero. Y la ganamos también. Pero a mí me han dicho que tú caminabas, Urula, contrarreloj. Ese era tu fuente. Sí, sí, sí. Yo tengo una anécdota. Una anécdota a mí me da pena decirlo porque la distancia es muy larga entre yo y él. Él es una estrella. Él es un campeón. ¿A quién le ganaste? A Iván Domínguez, compadre. Iván Domínguez. Lo cogí yo por atrás en la Copa Morón, en la carretera de Teriguano. La que va para el tallo. Sí, sí. Resulta ser que el Luqui, el de Ciudad Habana, salía delante de mí. Iván salía delante del Luqui. De Iván, a mí hay dos minutos. ¿No? Dos minutos. Porque salía Iván, salía el Luqui y después salía yo. Yo estaba ganando la Copa Morón esa. ¿No? Y atrás de mí salió el Ezeb Valdé. ¡Ay, la va! Salió el Ezeb Valdé. Y atrás del Ezeb Valdé la estaba ganando Iván Kiaria, creo. Salía y yo voy a ir a ir a ir a ir a ir. Es como era. Salía y yo voy a ir a ir a ir a ir. Y yo salgo. Pero hay un aficionado ahí de Morón. Imagínate, yo era de ciego. Y el aficionado se arrima ahí al corredor y dice ¡Oye, Movilón! Y hace falta que coja este por atrás. Porque él no sabía. Él vio a Iván salir, pero él no sabía que había dos minutos entre Iván y yo. Sí, porque cada uno había dos corredores, sí. Ajá. Y yo le dije, ¡ah, tú estás loco, chico! Luego yo voy a coger a Iván si vamos a una bala. Y entonces... Entonces arrancamos. Pero Aníbal Torri y otro compañero más, que no me recuerdo quién es, estaban en la isla de Iguanú allá ante el Pirá. Y cuando paso yo, me dice... Él no sabía en qué lugar salió Iván. Él pensó que salió Iván, que era a un minuto de mí. Y me dice, ¡Oye, te llevo un minuto el corredor que va adelante! Están parejos. Y yo digo, ¡ah! ¿Es Ivánú? Yo le tengo metido un minuto. No es que estamos parejos. Tengo un minuto porque salió a dos. Y entonces... A mí me preocupaba más el ESL, que venía atrás de mí. Yo le digo, ahorita me pasa por al lado. Porque ese es una mala máquina. Sí. Y cuando llegamos al viraje, que paso por donde estaba Aníbal, me dice, ¿le tiene sacado el ESL? Veintipico segundos. Coño, eso te dio igual. Ya, ahí ya, sí, ya, se me subió el loco para la cabeza. Y yo le dije, me voy a lanzar con topa ya. Oye, y un kilómetro, dos kilómetros, por ahí era. Un kilómetro, dos kilómetros. Ante la raya. Cojo por atrás, Iván. Coño, Iván. Las cosas que hay que escuchar aquí. Ni yo mismo me lo creía para que lo sepas. Ni yo mismo me lo creía. Porque Iván era un... Yo me acuerdo. Sí, sí, no. Yo vi, yo vi, yo vi un circuito de Iván por video en Nueva York que le ganó a... Oh, sí, sí. De eso hablamos él aquí hace como un mes. Hablamos, hace como un par de semanas que hablamos de eso. Sí. Iván fue, creo, para mí, para mí, para mí fue uno de los ciclistas. Que más cerquita estuvo ahí del Tour de Francia. Como aquel que dice. Sí, sí, es que, cuéntate que vino tarde. Si tú le pones, literalmente vino tarde. Y vino con otro nivel y corrió aquí. Ese tipo aquí le pusieron el misil, porque la verdad que ganaba todas las carreras domésticas y se ilusión en la Huerta de California, cuando vinieron todos los profesionales. Él fue a Europa tarde, ya con una familia, con hijos y todo. Y verse allá en el aboquín y el frío, no los contó, caballero. Es otro ciclismo. Él empezó tarde, si no, él hubiera llegado mucho más lejos de lo que llegó. Y yo me acuerdo que él, en la pista, la pista era como el pescado en el agua. La pista para él era un plato fuerte. Él nunca la hizo, pero dicen que corría hasta kilómetros. Sí, 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 tenía buena velocidad, buena velocidad. Él llegó a tener el récord en los 4.000. Él llegó a tener el récord. Y gané todas las pruebas de controles, a ver, no todas, la mayoría las gané. Sí. Ahí, en la Guayaba, en la Guayaba, yo me acuerdo que cogíamos siempre, yo siempre cogía entre los 3 primeros, 4 primeros, en la Guayaba. Por ahí andaba, en el grupito a la media de los 6. Sí, tú sabes que los deportistas se miden, son 6 atletas para los viajes, se viajan a ubicarme entre los 6. Ajá. Pero nunca me llevaron a un viaje. Ya. Yo tenía una mala espina, la más grande del mundo. Yo no sé lo que me pasaba conmigo, con los entrenadores, que nunca me llevaron. Un día me llevaron a Pinal de Río, hicimos una estancia en Pinal de Río, y dijeron, dijeron que era para eliminarse para la vuelta de Costa Rica, en la que fue Río, en la que fue Río. Fuimos para allá, corrimos las mínimas de hambre aquello, yo corrí bastante bien todas las mínimas de hambre, corrí, hicieron una conterrón, corrí una conterrón, estaba bien, todo acá. Yo no seré el primero en el equipo, pero por lo menos estoy entre los 6. Y cuando me llaman de la banda, no, ya el equipo está hecho. Ya lo habían hecho, sin saber los resultados que hubo en Pinal de Río, fíjate cómo era el día. Fuiste a matarte allá. Allá. Y tú eras engaño, y loco por viajar con una huerta, lo que sueñan todos los deportistas. Y nunca, siempre era una cosa, un... Pero un día corrí en la guayaba, el viaje ese a Uruguay. Esa, esa, cuéntame. Sí, te voy a decir cómo fue las dos competencias esas. Un día, yo estaba hablando con Héctor Marcos, gracias a Héctor Marcos, padre, yo fui a Uruguay y fui a... Y él escucha eso. Y él me dice, él me dice, ven a ver, compadre, yo voy a verte, voy a correrle a la guayaba. Y fui allá, y corrí, me comí la guayaba aquella, corrí, y cuando terminé que llegó el veloro, me dijo, te voy a ponerle el viaje a Uruguay. Cuando le dije, yo no se sabía si iba a Costa Rica, a Chile o no. Te voy a ponerle, para que vaya con los pisteros que van a Uruguay. ¿Así te digo? Sí, con Daniel Fuente, con Marquito, el hijo, el que es comisionado de Ciudad Habana. Sí, sí. Marquito. Tapia, Ramiro Tapia. ¿El Tapia? Sí, el Tapia. Manuel, uno de La Habana, un chamaco en La Habana que estaba Lionel entrenando. Para la pista. Mira, Rubén Comeriano está mirando ahí. Manuel, yo, y Marinho, se me quedaba a la bala, Marinho. Marinho, sí, ahí está la foto, tú con él, abrazado ahí. Y Marinho, Marinho, Marinho es un personaje. Oye, y fuimos, te voy a decir una cosa, yo todos los días me he tapado. Parmel fue el entrenador y Osmani Barreiro, el mecánico. Yo todos los días, en todas las etapas me iba. Me escapaba y me cogía a los 10 kilómetros, a los 5 kilómetros. Y hasta que adiviné, en una etapa que llegaba a un pueblo que se llamaba Paso de los Toros. Y ahí me escapo con Quijano, uno de Cruz del Sur de Uruguay. Y cuando empezaron a estirar la soga para coger la escapada, la soga no le dio. Y gané yo. Me costó un trabajo porque el tipo a los 10 kilómetros me dejó de trabajar. Y tuve que echármelo al aire, yo solo. Para allá. Y después me quiso salir en el sprint. Me llegó hasta las bielas. Pero el ansia que era el de ganar, le saqué el extra y yo dije, no, no, para atrás. Qué bueno. Y ganamos. Pero al otro día era la contrarreloj. Una contrarreloj. Ese es tu plato fuerte. Ese es tu plato fuerte. Sí. Pero ya acuérdate que venía desgastado de haberme metido una escapada de 100 y pico kilómetros con dos gente. Yo y otro más. Porque la escapada fue de 100 y pico kilómetros. No te estoy hablando que fueron unos 20 kilómetros. Fue de 100 y pico kilómetros que escapada. Wow. Y entonces Manny Barreiro habló con el mecánico de Brasil. Y le prestaron una llanta tapada. Oye. Y me la puso a mí para coger la contrarreloj. Descanso, una llanta tapada. Es la bicicletica naranjaíta esa que tuviste ahí en la foto. Sí, sí, sí. Ahí. Fíjate, si te fijas tiene punteras. Yo era el único en el pelotón que tenía punteras y correa. Las cámaras eran todo el tiempo conmigo ahí. Pero no porque era un zapaje. Sino porque aquello estaba atrasado y pico. Ay, Dios mío. Y. Correí la contrarreloj. Y entonces con nosotros iba el del Fotofini de la Huerta a Cuba. Nosotros le decíamos calabacita. ¿De acuerdo? Sí, 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 sí. Y él iba a traer mí en el carro. Y me decía por la radio. Decía, oye, va ganando la contrarreloj. Y a los últimos kilómetros se me cae la contrarreloj. Parece que el guiteriaste ya que tenía. Se me cae. Y cogí el seis. Tremendo resultado. Tremendo resultado. Sí, sí, sí. Y había seis rusos que habían corrido profesional. Yo. Hola, Ripa y Babaysel. Que Babaysel después vino aquí a Cuba a correr con Alemania. Un equipo alemán que vino a correr aquí con Pedro Pablo. Y después ahí llamaron de la comisión que, como estábamos en Uruguay, que siguiéramos para la Huerta a Chile. ¿Eso tú no te lo esperabas? No, no. Ah, y seguimos a la Huerta a Chile. Empecé bien, pero ya a mitad de Huerta a Chile ya estaba reventado. En la primera etapa me puse el líder por punto y todo. Y llegué a la cordillera de los Andes, tapado. Y me cogió por atrás un colombiano ahí. Después me cogió un grupo como de diez corredores. Subiendo. Pero me puse el líder por punto ese día. Fue una foto que yo he subido que tiene poniéndome el puló de líder por punto. Yo la bajé, yo la bajé. Y... Y ahí después... Mira, ¿tú sabes quién está mirando? ¿Tú sabes quién está mirando? ¿Quién? Rubén Compañola. ¿Te manda saludos? Coño, igual. Ese es mi hermano. Ese es mi hermano. Esto lo voy a tener aquí hablando, men. Y... Y después corrí el campeonato nacional. Como te dije, cogí quinto. Ah, la contrarreloj campeonato nacional. Me hicieron una rea ahí que no me gustó mucho. Oh, cuenta, cuenta, cuenta. Mira. El problema es que yo no era miembro del equipo nacional. Yo estaba insertado ahí. Y entonces Leal reparte las bicicletas en contrarreloj a los seis primeros del equipo nacional. Y a mí me tocó correr con mi bicicleta normal, con rayos y todo. Y ellos con llantas bacanas y todo ese lío. Y... Y cogí quinto en la contrarreloj esa. No sé, hubo uno que se rompió o hubo uno que quedó por atrás de mí. No estoy seguro. Yo sé que de los seis cogí quinto. Si yo hubiera cogido una bicicleta igual que esa, yo hubiera cogido entre los tres. Porque si me meto todo el año ganando las pruebas de control en la contrarreloj, seguro que iba a coger entre los tres primeros. Y la bicicleta sí hace efecto. Eso sí, una... Sí, en la contrarreloj sí. En la contrarreloj sí. Pará, pará, le está ganando a la otra. Antes de arrancar. Ya lo otro lo aporta el corredor. Pero la tecnología es la tecnología. Y otra prueba que me hicieron estando ahí en Belorbo fue ir buscando un cuarto hombre para un equipo, para un 4x100. El último 4x100 para un Panamericano. Estaba Eliezer Barber, Heriberto Rodríguez, Mobleón. Y estaban probando... Andaban buscando un cuarto hombre. Probaron a Franco Suera. Probaron a Sena. Probaron eso. Y yo venía como de un tercer equipo, desbaratando el equipo de atrás. Y me fueron pasando para adelante y para adelante hasta que me tocó. Eran cada 10 kilómetros los tramos. Habían que hacer 10 kilómetros. Recuperación y 10 kilómetros más. Y en el último tramo me ponen a mí, en el primer equipo ese, con la bicicleta. Yo tenía bicicleta aerodinámica, yo tenía mi bicicleta normal. Sí. Muchacho. Y empezó aquí. Me tocó la parte más mala. Me tocó de Winnie a Tapaste. Por allá. A Tapaste. A Nueva Paz. Por allá atrás. Que ahí suena un aire. Por la autopista. La parte que tiene el columpito ahí. Sí, eso es. Ahí suena el aire también. Sí. Y arrancamos los 10 kilómetros aquellos. Empezamos a jugar. Le decía, con su ritmo característico. Él. Que él es una máquina. Mobleón igual. Otra máquina más. Y yo sobrellevando. Y yo sobrellevando. Y yo sobrellevando aquellos. Ahí, 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 ahí. Ya los que habían probado ahí se habían quedado ahí. Y yo aguanté los 10 kilómetros. Y no me quedé. Bueno, de hecho. Frank Consuera. Me acuerdo con esas palabras. Que eso lo dicen pocos atletas. Dice, oye. No busquen a más nadie. Este es el hombre. Suben el asiento. En bicicleta. Y corren. Eso fue el instalador Barrio. Fue el que. Y. Y no me llevaron. Nunca me pusieron en ningún equipo. Sabiendo que ese es el mejor equipo. Es que te marcan, bro. Es que yo creo que te marcan ya. Dicen, no, este no, y no, y no. Te llevan al final del río. Te matas a pavo. Yo. Yo sé. El problema es que yo no era fijo de él. Lo viste. Yo en sí. Yo entrenaba ahí. Pero yo no era de él. Fijo. Él iba a dejar llevarlo. Sus atletas. El equipo nacional. Entonces. Es lo que pasa. O viste. Es como que te inviten a comer. Y entonces. La mejor comida. Se la doy a la gente de la casa. Y así te doy la mamada. ¿Tú me entiendes? Sí, 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 sí. No, no, no. Es que no debería ser así. Ya el ciclismo moderno. Eso no se ve. Eso no se ve hace años. No. Y después me dediqué. Me metí 20 años sin montar bicicleta. Con un asco al ciclismo. Es una locura. Aquí abajo el ciclismo. Y como a los 20 años. Un amigo ahí. Héctor Rodríguez. Me llega a la casa. Y me dijo. Oye, vamos a montar bicicleta. Que mira. Esto. Y Rubén también estaba montando. Estaba un gordo todo. ¿De qué año? Y empezamos. ¿Qué año? Eso fue como en el 2000. Por ahí. 2000 y tanto. En la furia de los máster. Porque ahí fue cuando empezó. Yo corrí los máster aquellos que venían los Yuma. Y aquello era una locura. No. Yo corrí un máster también. Lo que pasa es que dejé después de correr máster. Los americanos aquellos de máster. Cuando venían los americanos aquellos. Y los puertorriqueños aquellos. Colombianos. Argentinos. Yo corrí, sí. En la categoría mía yo cogí tercero. Ganó Héctor Rodríguez. Héctor Rodríguez ganó un máster de esos. En la ruta. Allí en Aguayabas. Sí, sí, sí. Bueno. Y me embullé con los másteres. Seguí ahí, ahí, ahí. Vinieron a correr carrera en Santa Cruz. Las corrí. Las corrí. Yo era. Había un chamaco fuerte ahí. Astro, no es el de Artemisa. Creo que es aquí ahora. Sí, él está aquí. Sí. Abiel, ese era una máquina. Sí, el muchacho era una máquina. Sí, el álbum. Él cogía primero en los terrenos y cogía segundo. Pero yo antes tenía una bola de año ya. Sí, sí. Ya tenía años. Eso era cuando estaba. Yo empecé en Máster con los 40. En la categoría 40. Y me cogió la de los 50. Ya en los 50 era un floreo. En los 50 ya no había nadie. Yo me acuerdo que tú entrevistaste a Tete que estábamos en Ecuador. ¿Cómo se llama? Estuvo viviendo en Ecuador. Tete que fue el cartero. El membrillo. El membrillo, sí. Ese yo me escapé en un máster, en una ruta de máster. Me escapé con un... No me acuerdo cómo se llama. Un nuevo agitivo, él de La Habana. De Ciudad Habana. Sí. Me escapo. Y empiezo, empezamos a dar vueltas. Y en la última vuelta me lleva el membrillo. Me llega... Pero membrillo no era de mi categoría. Era más novia. Pero en aquel tiempo se corría todo junto ligado. Sí, después sacaban. Sí. Y en membrillo nos corrió. Llegó como dos o tres gentes más. Y nos corrió. Y entonces yo le dije... Este flaco ni es. Y se me fue en la loma para arriba. ¿Sabes quién es ese? Se está en Ecuador corriendo. No, es una máquina. Era una máquina de chamacos. Estuvo en el equipo nacional ya. No, no. El callejero. Él salió de la calle. Sí, sí. Yo oí la entrevista esa. Y era ahí. Todos esos leones. De Zúñiga. Todos esos leones de la calle. De su mismo barrio ahí. Todo. Yo me acuerdo la cantera que había ahí en el velógrafo en los años 94, 95. Yo estuve ahí. Que empezaban los... Pedro, Pablo, Chao. Había un semillero de atletas bueno ahí. Que bueno. Mira, ahí subió Pedro, Pablo. Chao, ese era buenísimo. Lo que pasa es que se fue con la familia. Y el cambio en la IPA nacional se fue. De él me han hablado. Pero ese era tan bueno como Pedro, Pablo. Sí, sí. Tan bueno como Pedro, Pablo. Me lo han dicho varias veces. Igual que Yudera Escobales de Chamba. Sí. Sí. Pero de Chávez me han dicho que el carapacho que tiene subía. Subía el tipo. Yo quiero tenerlo aquí. Ya hablamos. De él me hablaron, men. Pero él tenía otras metas. Es que, you know, él está aquí. El muchachito este también, Yoseni Barté, que se mató en Venezuela. Sí, 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 sí. El chiamaco estaba en Lotería Estáchica. Sí. El chiamaco era un fenómeno. El chiamaco era un prospecto. Pero esprinqueaba durísimo. Ernesto Mendoza también, buenísimo. Que está en Europa ahora. ¿Qué fue la vuelta en Tachita? Aquella etapa había muchachitos buenos. Bueno, 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 bueno. Lo que pasa es que había... En Cuba gusta. Ahí salen leones, men. Salen leones. Sí, 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 sí. En Cuba, yo digo que en Cuba hay buen material humano. Lo que no hay es material para desarrollar la sumisión. Ya. Es una lástima, Kiko. El sueño de todos nosotros es... No, la logística. La logística no funciona. Yo llamo logística bicicleta, estancia, entrenamiento. Alimentación. Alimentación, medicina. Medicina sana. Estoy hablando de medicina sana. No de jugo en aranza ni nada. No, no, no. Medicina. Medicina que llevan los ciclistas para recuperarse. Que lo que está en el mundo ahora, actualmente. Los red COVID y eso. Los helix. Todo eso. Yo corría vuelta a Cuba. Antes se corría vuelta a Cuba con un plátano y una dulce guayaba. Sí, un plátano en brillo. Lo que tú, lo que te encontrabas. Sí, sí. Y subía. Y yo le digo al chamaco mío. Que nosotros subíamos la gran piedra con 42. Los platos con los campañolos, el más chiquito era 42. 42. Pues Alonso podía tener un 37. Yo no sé. No eso. Pero la mayoría, la media, todo el mundo tenía un 42. 42, 28. La rusa era un 41. Yo me acuerdo que es verdad. Ahora es que se usan los 38 y todo eso. Pero antes era 42. Y 34. Yo creo que pone 34. Y las bicicletas eran de hierro. De hierro. Yo corría vuelta a Cuba con una bicicleta de hierro. Con unos frenitos de aluminio. Y las bielas de aluminio y un asiento sin forro. Y un asiento sebo aquello sin forro. 14 etapas. Sin forro. Había 14 etapas. Ah, y las ligras sin badana. Eso es. Oh my God. Me hago el culo pelado. Todo, todo. Mira, muchachos. Dios mío. La ligra sin badana. Y cuando metías. Cuando metías un poco arroz con leche en el bolsillo. Y dos plátanos. Y una dulce guayaba. Aquello iba limpiando la goma. Sí. Se retira todo para el carajo. El pulo. El pulo llegaba ahí a la goma. Rosando. Esas cosas de nosotros de aquella época. Dios mío. La gente se amarraba a los pulos. ¿No me acuerdo? Se amarraba a los pulos delante con un nudo. Porque era muy grande. Y a rezar que no lloviera. Porque si llueve el pulo me pesaba dos arrobas. Cosas guayas. Dos arrobas, coño. Debe porque aquello era el coche trapeal. Aquello pulo era el gordísimo. Comparando la ropa que hay ahora. Y pesaba como dos libras. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso yo te digo a ti que nosotros éramos héroes. Y ya. Teníamos resultados. Cuba tenía resultados. Yo me acuerdo de Cuba. Yo vi el Panamericano de Venezuela. En el Teo Capri y el Belogro Moquel. Que el equipo Cuba discutió con Chile. Sí, sí, sí. ¿No recuerdas? La persecución por otro equipo. Tenía equipos de persecución. Dos o tres equipos de persecución. Hoy no se hace uno. Hoy en día no sacan un equipo de persecución. Y no son los muchachos. No, a ver. Yo no le he hecho la culpa a los muchachos. No, no. No es los muchachos. Es que no sé. Mira. Yo admiro a Parmel. Parmel. Lionel Álvarez. Esa gente sacaban tres o cuatro equipos. Y eran muchachos igual que los que hay ahora. Sí, sí. Porque ellos los sacaban. Y ahora los de ahora no los sacan. Es que no hay para. ¿Tú entiendes? Es que ser realista. Sin un valor. Pero ahora es mejor. Porque ahora hay internet. Después puedes documentar. Puedes estudiar. Ya. Puedes documentarte. ¿Me entiendes? Y yo no sé lo que pasa con el ciclismo. El ciclismo es caro. Pero yo pienso que trabajando se logra el resultado. Hay que hacer un trabajo muy grande. Es que la situación económica. Esto es un deporte caro. Sí. Es caro. Y tienes que tener una pista. Y a veces lo queremos hacer más caro. Oíste. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo que Giovanni Gutiérrez. Cuando surgió. Tú conoces a Giovanni Gutiérrez. Muchacho. Un león. Bueno. Ese chiquitico de Santi Espíritu. Ese chiquitico de Santi Espíritu. Lo subieron para el equipo nacional. Corriendo una contrarreloj con un plato 51. En la autopista de Pinal de Río. O sea que el chamaco. Corrió entre los tres primeros. Creo que corrió. Y después corrió en la pista. Tremendo pistero. Y en la pista corrió. Y hizo el chachá ahí con los mejores que estaban ahí en Cuba. Qué guapo. Qué guapo. Ese corrió. Y no tenía recursos. Porque los que el equipo nacional tenía. Sin él. Y los. Los de aquí. Los de provincia. Tenían una bola de hierro. Un chivo. De hierro. Ya, ya. Si yo estaba rusa. Como que ahí. Más o menos ahí con alguito. Pero. Aquello era un plomo. Yo monté aquí B3 para hacer duro. Pero. El problema es que cuando se quiere. Y se le pone el corazón. Se logran los resultados. Lo que esto es duro. Este es un deporte duro. Este es un deporte que no tiene descanso. No tiene carnavales. No tiene fiestas. No tiene. Es durísimo. Y es cruel. Por las caídas. Y tienes que pasarte con los elementos. Nieve. Lluvia. Aguacero. Lo que sea. Es un deporte bellísimo. Pero duro. Sacrificado. Peligroso. Somos masoquistas. ¿A quién no le gusta? Yo salgo aquí con 30 grados. Que eso es como menos. Menos 3 o menos 4. Tú estás loco. Es que me gusta. Y tú ves la gente. Salen en grupo y todo. Es así. Es que nos gusta. Así. Así mismo. Yo me acuerdo. Cuando yo entrenaba. Yo entrenaba ahí en La Habana. En el Plátano. Le dábamos 3 o 4 vueltas al Plátano. Y yo siempre. Yo era religioso. Yo si me mandaban a hacer 120 kilómetros. Hacía 120. Y si es posible. Hacía 125. Y si me andaban a hacer 200. Sí, sí, sí. Bueno. Yo. Los de Macán. Se iban de pase. A Sosa. A el que le decíamos Macán. A Sosa. Él vivía en Hawái. En Torriente. Y yo lo acompañaba. Del velormo a Torriente. Y ahí viraba para atrás. Y iba para el velormo. Le decía a la tía. Aguárdame el almuerzo. Que vengo a eso. De la 1 y pico. Las 2. Con un vino. Y salían bien temprano ustedes. Para hacer más kilómetros. Eso siempre. Yo digo. Por eso. La voluntad del ciclista cubano. Que mete kilómetros. Como un comillo. Eso sí. Porque quieren llegar también. Quieren ser un equipo nacional. Quieren. Yo era casado. Y vine. En un año vine. Dos o tres veces. Ha sido hábil nada más. ¿Lo viste? Sí. Guau. Uno que hacía la locura. Esa era. Era Elicet Bardet. A mí me decían que Elicet Bardet. Salía del velormo. Yo y Elicet Bardet. Terminamos una vuelta. Sin fuego. Y fuimos para Ciudad Ávila. Y éramos tan. Testaduros. Que. No marcamos uno. Atrás del otro. Por pareja. Deberíamos derrotarnos. Uno atrás del otro. Para cada uno. Por pareja. Saludó. Ahí. Ahí. Hasta el mismo Campo Atruén. Donde quedó. El Elicet dobló. Para allá. Para Majagua. Y yo seguí para Ciudad. Éramos uno al lado del otro. Y. Y después el otro día. Hablé con El Elicet. Y me dijo. Compárez. Yo tenía una jana que tú. Me dijera. Vamos a marcar. De uno a uno. Y yo le decía. Yo también lo pensé. Pero no me. Ay. No te lo dije. A mí me han hecho esa historia. De él. Cuando cogía la punta. Que se puso al lado de él. Hasta que no soltara la patada. Él seguía. Por eso le pusieron la máquina. Yo en un campeonato nacional. Corrimos. Corrimos. Y él un 4 por 100. Que al final no eran 4 por 100. Al final era. Uno. Uno. Arreglindado. Y yo y El Elicet marcando. Ya. Yo y El Elicet marcando. Y el muchacho rueda ahí. Para marcarle el tercer hombre. O sea. Que el tercer hombre. Es el que pasa por la raya. Ya. Ya. Eso no se hace. Es una lástima. Hace muchos años no se hace. Pero aquello no. Los 4 por 100. Había que ser contra los 100. Y yo cogí mucho la metodología de Elicet. Siendo yo más viejo que Elicet. En el ciclismo. Yo cogí la metodología de Elicet. El Elicet le daba. Atacaba hasta la sombra de él. Qué ciclista. Qué ciclista. Él. Él. Él como. El punto débil de él era el sprint. Él no tenía mucho sprint. Pero. Él subía. Bajaba. Él hacía todo. Sí. 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 Él era todo. Menos sprinting. Menos sprinting. Era de todo. No sé si viste que nosotros ya puse un artículo de él ahí más o menos. Y. Cien mil gente han visto eso. Porque qué pasa. Que en Venezuela lo quieren mucho. Hay una familia ahí. Que lo quieren mucho y todo. Y me han escrito de Venezuela. Y me han escrito de Venezuela. Ese tipo aquí es respetado, men. En Venezuela. No, mira. Cuando yo estaba en Chile. Llegó un equipo colombiano a Chile. Llegó un equipo colombiano a Chile a correr. Y me dijo. No. El IECER lo están esperando en Colombia. Para correr en Colombia. Porque en aquel tiempo le había ganado la vuelta a Guatemala. A las cuatro colombianos. Yo me acuerdo. Sí. Y lo estaban esperando. Lo invitaron a Colombia. Y lo estaban esperando en Colombia. Para correr. Ay, Dios mío. Tantas oportunidades que se perdieron, chicos. Cómo se perdieron oportunidades. Sí. Mira, Pedro Pablo. Pero Pablo. Los italianos lo dijeron. Este tipo va para pro. Hay muchos. Damián Martínez. Hay tantos ciclistas. El Chiqui. Que podían haber. Muchos que podían pasar al ciclismo profesional. Y avanzar. Y ya está bueno ya. De que si. Un equipo nacional. Y hay que matarse. Y queda mucha gente fuera. No es como aquí. Por ejemplo. Si uno encaja en un equipo. Pero encajan en otro. Y aquí. Si usted está fuera del equipo nacional. Lo demás es bobería. En mi opinión. Mira. Eso lo estoy pasando yo. Con el chamaco medio también. Cuenta. Yo solo miro lo que pasó. Que ahora no hay competencia. Y la cancelaron. El chamaco medio. Le está pasando. Llevamos la maldición esa. Parece. De la familia. El chamaco medio. Tiene resultados. Para estar en el equipo nacional. Y no. Nunca lo. Lo han llamado. Lo embullaron. Lo embullaron. Me llamaron por teléfono. Me dijeron. Oye. Dame los datos de tu hijo. Y todo ese hijo. Que estábamos para él. Y nunca lo llamaron. No la vi. Y había cogido el cuarto. El cuarto de los sub-23. Y terminó. El nueve en la vuelta. Ni yo he terminado el nueve. Nunca en ninguna vuelta. ¿Eh? Y él terminó el nueve. Y él terminó el nueve. Le entró a dos minutos. De atraso. Al primer grupo. A Intopecoyante. Y llegó en el doce. En el lugar doce de arriba. ¡Wow! Eso. Subió. Subió durísimo. Le pasó a todo el mundo. Bueno. A once gente. Que faltó por coger. Llegó a doce minutos. Esa gente. A dos minutos. Esa gente. Él y Randy. ¡Wow! ¿Me se te quita la cara también? No. Ya. Eso no mata. Psicológico. Y se llamaba. Se llamaba. No. Y es un momento que. Que. Por lo menos. El ciclismo está en La Habana. Yo te voy a decir que el ciclismo está en La Habana. Y si él aquí en provincia sigue. Ya se le va yendo el tren. Se le va el tren. Miren. En esa categoría de él. Estaba Rieta. Estaba. Javier. El hijo del grifo. Sí. Javier. Había este. Michael Santos. Michael Santos. Que creo que anda por Estados Unidos. Creo o no. Está en Estados Unidos. Michael Santos. Si un chamacito se ha perdido también. Y. Y en todos los topes. Porque yo sí fui a todos los topes con mi hijo. Porque el Linde no tenía guagua. Y yo montaba una guagua. En un ómnibus nacional. Y me lo llevaba para la provincia. En donde hubiera carrera. Y. Y ahí yo tengo. Boletines y papeles. Que yo veo que hoy. Hoy en día. Hay chamacos ahí en el equipo nacional. Que en el boletín. Están por detrás del mío. Con pruebas ahí. Cogían. Cogían el 12. El 13. Y el mío. Estaba entre los cuatro primeros. Vino la pandemia. No pudo correr. No lo vieron más. Porque. Se corría en La Habana. Y no se podía trasladar hasta allá. Y de buena primera. Hicieron un centro técnico. Que había mil gente. En el centro técnico. Y el mío no rezaba por eso. Pero aparte de eso. Cogió el servicio. Lo cogió el servicio. Para el servicio. Completarse. Fue para. Sí. Lo cogió el servicio. El servicio. Y. Y salió del servicio. En enero. Y en febrero. Estaba corriendo la farola. Y la vuelta a oriente. Lo he. ¿Sin entrenamiento? Sin entrenamiento. Para que lo sepa. Sí. Salió del servicio. Se montó en una bicicleta. Y a las dos semanas. Se fue para la farola. Y empezó ahí. A correr. A rastro ahí. Imagínate. ¿Sabes cómo es eso? Y se lleva entrenamiento. Sí. Y después. Siguió. Siguió. Y después. Corrió la vuelta al centro. Y mira el resultado de la vuelta al centro. Y dice. Claro. Hubo chamacos ahí. Que se prepararon. Todo el año. Sin bajarse la bicicleta. Y no tuvieran el resultado. Que tuvo él. Y todavía. Hay una desbalanza. Hay una desbalanza. Y hay una. Yo no vivo allí. Pero hay una desorganización. Y una. Tanto talento que se está perdiendo. Pero es que. No hay recursos. Y. Los otros días. Se lo estaba diciendo a Giancarlo. Le digo. Usted. Yo no sé. Usted. Yo no sé. ¿Qué esperan? Los mejores muchachos. Los pierden. El mío puede estar ahí. El mío. El mío es contrarrelojero. Sube. Hace. La contrarreloj. Yo. Entre los primeros. Aquí ha sido. Llegó en. 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 Y el tiempo. ¿Qué es lo más? Y entonces. Es rutero nato. Porque. Él. Él te empieza hoy. Y mañana te corre mejor. Y pasado te corre mejor. No. El pasado va a entrar. Un petrolero. Un petrolero. En la última etapa. Sí. En la última etapa. Estás junto. Con el mismo nivel de la gente. Y. Y. No lo llevan. Entonces. Los muchachos se cansan. Se cansan. Porque ven a sus compañeros. A sus compañeros. En. En un puesto que. Que él. Que él dice. Bueno. Yo puedo estar ahí también. Pero si no me llevan. Eso se te mete. Y. Te voy a poner. Mira. Ser gay. Te voy a poner el ejemplo de ser gay. Ser gay lo iban a llevar. Lo iban a llevar. Lo iban a llevar. No lo llevaron. Y se fue. Se fue. Se cansó. Sí. Ese chamaco. Una estrella. Ese chamaco. Llegó a la vuelta. Hacia en fuego. Eh. Y subió. Subió en el. Cuatro. Coño. En el quinto. El cuarto. No en el quinto. Subió en el quinto. La loma. Esa mala. Ahí. De la ventana. ¿Ves? Y. Y no. No lo llevaban. Para el equipo. Coño. Si tuviste gente. El equipo nacional. Tirándose de la bicicleta. A pie. Y ese chamaco. Te llegó ahí arriba. ¿Por qué no te lo llevas ahí? En mi tiempo. Si había eso. En mi tiempo. Que no rendía. Iba para abajo. Mira lo que me pasó. Con la rótula. A mí. Eso te jodió. Me partió. Se me partió la rótula. Y me dijeron. Oye. No tuviste resultados. Para abajo. Y antes. Antes había. Para escoger. Antes había ciclistas. Y ahora también hay ciclistas. Pero. Ahora se casan con la gente. Sí. Se casan con la gente. Sí. No. Mira. Y que tú te vas a mirar. Y no hay competencia. No hay mucho roce. No hay competencia. No hay mucha. Entonces. En las competencias. Tú subes ciclista. Y no hay. Porque la guayaba está bien. Pero todo el mundo no puede ir a la guayaba. No. Y se está perdiendo. Yo. Yo. El sueño de todos nosotros. Es un. Tener un. Algún día una huerta. Cuba a dos puntos. Una huerta de nivel. Que venga. Pero. Pero. Para eso. Hay que hacer tantas. Es un sueño. Es un sueño. La verdad. Y. Y si no le ponen corazón. El ciclismo se va a perder. Se va a extinguir. Como los dinosaurios. Toda esa historia. Porque si. No coge. Miren. Por favor. Yo no lo he visto. Pero las condiciones. Ahí no van a salir pisteros. Eso hay que arreglarlo. Pero eso no es arreglarlo. Lo de. Los padres van. Y porque me dijeron. No. No. Ahí hay que arreglar todo. Ahí hay que arreglar. Hasta los dirigentes. Que están dirigiendo eso. Ahí. No solo los pachos. Oí. Porque si yo. Mi trabajo. No lo hago bien. Me botan del trabajo. Hombre. Tú me entiendes. Y si tú no estás haciendo bien. Tu trabajo. ¿Me entiendes? Porque. ¿Cómo va a haber un Panamericano. Que es cada cuatro años. Y tú vas a llevar un solo atleta. A un Panamericano. Sí. Ya. No fue. Arleni. Arleni. Y otra más. Creo que fue. Eh. Lavarón. Sí. Sí. Ya más nadie fue. Hombre no fue ninguno. Hay que ponerle de todo. A ese muchacho hay que ponerle un equipo. Se fue la escapada. Creo que lo. No puede sola. Se fue la escapada. De la voz americana. Es así señores. Dice que los velocistas. Pidieron la baja completo. Los velocistas. Sí. Estaban. Se desgustaron. Y se fueron. Se quedó Cuba sin velocistas. Ahora es que están sacando. Ellos pueden estar en la cama. No. No. Sí. Sí. Tenían buenos tiempos. Creo que tenían buenos tiempos. Y qué me van a decir por dinero. Cuando llevan a Sotomayor. Y llevan al luchador. Y llevan a 40 gente. Haciendo gustos. Para ser política. Para ser bobería. Coño. Llevan a los velocistas. Carajo. Es que me encojona. Pero pregúntale. Pregúntale. Ya. Está bueno. Ya. Bien. Es like. Pero mira. Fueron dos atletas. Lavaró. Y Arlen. Pero. Y el entrenador. Pero junto con él. Habían tres o cuatro más dirigentes. Del ciclismo. Ahí en Panamericano. Que los vi por la televisión. La pacotilla. Bro. Entonces. ¿Qué? Ah. ¿Por qué tú no daba? Yo te voy a decir una cosa. El campeonato nacional. Lo dio el. El que atiende. ¿Cómo se llama? El técnico. De los entrenadores. Metodó. El congresillo. En el campeonato nacional. Lo dio el metodó. Saborí. Lo dio el. Campino fue el congresillo. Siguiendo comisionado nacional. Pero si estaban en Panamericano. Yo. Yo. Yo te digo a ti. Yo sacrificaría. Toda esa gente. Y llevar a las atletas. Los velocistas. A mí me escribían. Yo no quiero comprometer a nadie. Ni nada. Y esa gente. Tienen posibilidades. Lleva a esos muchachos. Los tiraste ahí. Y que llevan. Eso no pasa. En ninguna parte del mundo. Me está bueno. Esa es la resistencia. Esa es la resistencia. Jesús. Tú buscas. La última carrera. Pongo el ejemplo de esa carrera. Porque es la última. Con calidad que se dio. De la vuelta al centro. La última que se dio el año pasado. El año pasado. Buscas del 1. Del 1. Al 10. Y del equipo nacional. Al 4. La mayoría son de la calle. Y no me digan. No me digan. Como me dijeron. Que. 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 Que no me. No me digan. Que es. Que no me interesa esa carrera. Porque los míos no son. Estaladores. Ni los míos. No, no, no. El que está en el equipo nacional. Tiene que subir. Bajar. Y hacer de todo. ¿Viste? Porque eso me lo dijo Giancarlo. Giancarlo me dijo así. No. Eso no me interesa. A mí no me interesa. Que ellos. Que ellos. Que ellos. Que ellos. Que ellos no suban. Porque las dos últimas etapas. Fueron subiendo. Mi hermano. Si en el mundo. Todas las carreras. Son subiendo. No perdido. Es duro men. Porque tú. Yo no vivo aquí. Tuve ciclismo. Va a millón. Va a millón. Va a millón. Le quita los ánimos a los muchachos. Le quita los ánimos a los muchachos. Se van. Se pierden. ¿Me entiendes? Se pierden. Y nosotros. Nosotros amamos este deporte. Yo amo este deporte. A morirme men. Y yo hago esto. Para traerle. Recuerda. En mi casa. En mi casa. Se desayuna ciclismo. Se almuerza ciclismo. Y se come ciclismo. ¿Oí? No. Somos así. Aquí en mi casa también. Mi esposa fue ciclista. Meno mi hijo. Hay ciclismo para todos. Porque nos gusta. Es que nos gusta. Mi esposa fue ciclista también. Mi esposa montó bicicleta. ¿Me entiendes? Yo. El niño mío. Pero. Imagíname. No se puede. Cuando no se puede. No se puede. Mira. Yo vivo aquí. Yo veo el ciclismo como va. Va a millón. Bro. Y ahora que ganó. Un americano. Que ganó a la vuelta de España. Eso trae. Yo digo. Mira. Aquí hay un velor en Queens. Que yo voy. Que tienen muchachos. Niños. Y eso. Y es una furia. Cantidad de niños. Que quieren ser como. Como ser Cus. Todo eso. De ahí salen campeones. Y tienen bicicleta. Y tienen de todo. Y no hay que si esto. Que si fulano. El hijo me engaño. No. Tú ganaste papi. Mira. Este es tu encamino. Baja por la universidad. Yeah. Men. Entonces. Este año. Este año. El equipo nacional. Caltaron juveniles. Mi hermano. No dejes perder los sub-23. Los juveniles los pueden esperar otro año más. Sí. Coger los sub-23. Porque ese sub-23. Que tú no cartaste para el equipo nacional. Se va para la calle. Y en la calle ya se perdió. Tú me. ¿Entiendes? Wow. Tú vas a priorizar los juveniles primero. Si no tienes capacidad para los juveniles. Lo ideal fuera que cartaran los sub-23 a los juveniles también. Yo no digo que no. Pero si no tienes capacidad. Le doy preferencia a los escolar. A los juveniles. Le espere otro año más. Y cartó a los sub-23. Sí. ¿Entiendes? Que son más hechos. Sí. Sí. Claro. Le doy un plazo de un año a los dos años. Si no te rinde. Te bajas. Y subo un juvenil que ya es sub-23. Y así. Yo no sé. Yo no sé. Pero no hay muchos ciclistas ahí. No hay muchos. Yo ni idea tengo. Cómo funciona eso ahí. ¿Cuántos ciclistas hay en la plantilla? Es que no sé. Mira. No, no. Ahí han pedido la baja a todo el mundo. Ahí. Ahí me han pedido la baja. Creo que el último anda por España. Ahí han pedido la baja. Todo el mundo. Sí, sí. Han pedido la baja a todo el mundo. Todo el mundo. Los que están ahí en el equipo nacional no quieren estar en el equipo nacional. No quieren estar en el equipo nacional. Los que están en el equipo. Mira. Te voy a hacer una anécdota que me dolió. Nosotros a la vuelta del centro. Cuando digo nosotros. Se va bien. Cuando nosotros llevamos. a César. Muchachito juvenil. A la vuelta del centro. Ese muchachito. Primera vez que corría una vuelta. Lo llevamos por Ciudad de Vida. Lo hicieron en Camagüey. Era Camagüey. Sin fuego. La vuelta del centro. Le hicieron los análisis a todos los corredores en Camagüey. Sí. Mi padre. Ese chamaquito. De buena primera. Le dio los armatocristas. Fíjate. Ese muchacho. Tú le preguntas. ¿Qué cosa lo mató Cristo? Y él no sabe lo que es eso. ¿Oíste? Ya. Cuéntame. Cuéntame. Que esto me interesa. Y entonces. Ese muchachito. Ese muchachito. No pudo arrancar la vuelta. Llorando. Muchachito llorando. Uy. La madre. Es trabajadora del INDE. En Ciego. Y enseguida. Contactó con la gente. De medicina. Deportiva. Y le hizo análisis otra vez. Aparte. Que ya antes. De ir para la vuelta. A todos los muchachos. Se le hizo análisis. Y dieron. En la norma. Normal. Y la madre. Cuando llegó. Así. Y va a ver. Este muchachito. Le hizo análisis otra vez. Y en medicina deportiva. Le dio. Normal. ¿Cómo tú me vas a decirle. En la vuelta. Que ese muchacho. Dio. Esterado. De hermano Cristo. Yo sé. Que pasó ahí. Y tú lo debes saber también. Ahí. Cogieron. Y cogeron. Y le cambiaron. Y le cambiaron. El análisis. Ay. Y le echaron la culpa. A Chamaquitos. Ay. Sí. ¿Oíste? Ya. Ya. Ese muchachito. Hoy en día. ¿Ese no está? Muchachito. ¿Ese hoy en día? En Portugal. En una escuela de ciclistas. En Portugal. Ese chamaquito. De aquí a dos o tres años. Se hace. Ojalá que se haga. Ciclista profesional. Y es un cubano. Corriendo ciclista profesional. Que no va a querer correr por Cuba. Porque ese muchacho. No se los vi. A lo que le hicieron ahí. Mira. Y allá le hicieron pruebas. Sí. Y lo metieron en una escuela. Porque papá trabaja en Portugal. Papá vive en Portugal. Y él se fue con la madre. Y él. Era lo que faltaba a él. Y yo me escribo con él. Y los otros días me mandó una foto. Que ya estaba en una escuela de ciclismo. En un club. Un club de ciclismo. Felicidades. Me enseñó vestido de ciclista. ¿Tú me entiendes? Ese llamaquito. El día de mañana se hace ciclista. Y yo no sé. Yo. Ojalá yo esté vivo. Para ir a las entrevistas de él. A ver qué dice. Miren. Son atletas que pierden. Que pierden. Ya. Y esto es un deporte. Que tú pierdes un año. Y pierdes una eternidad. No, no. El ciclismo no se puede regalar. No. Y más a esa edad. El ciclismo. Más a esa edad. No, no. El ciclismo no se puede regalar. Ni kilómetros se puede regalar. No, no, no. El ciclismo es de todos los días. Tú no puedes regalar tiempo. Todos los días. No. Porque el ciclismo va a millón. Oh, Dios mío. El ciclismo va a millón. Y cuando se te va el tren. Hoy en día. Hoy en día, muchachos. ¿Tú viste quiénes son los ganadores del Tour de Francia? Ya, ya. El ciclismo moderno es de jóvenes. El ciclismo moderno es de jóvenes. Los seis últimos Tour de Francia han sido por debajo de 22 años. Había gente. Ya, ya. Y antes decían. Esa época de Fiñón. De Bernaginau. No, que te preparaban hasta los 26. No. Pocachar. Todos, todos, todos. Con 21, con 20. Mira, salió Remco ahora. Ya. Excepto Roglic. Que ganó la vuelta de España. Todos han sido chamacos. Ciclismo moderno. Gil. Gil. Gil es el chamaco ese que está saliendo ahora. Hay uno de 19 en el UA. Es ese Emirato. El equipo ese de Machín. 19 añitos. No, pero no solo el Toro. Está más. Uno de 19 años. No me acuerdo que está corriendo ahora la vuelta esta en los Emiratos. Oh, sí. Sí, 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 sí. No me acuerdo el nombre. Sí, yo sé cuál tú dices. No, no, es que increíble. Es que tú mira la tecnología. Todo va a millón, brother. Todo va a millón. Un chamaco, un chamaco que llegue a sus 23, con 24 años, 25 a Europa, ya llegó tarde. Se le fue el tren. Ya. Tenía que estar en Europa a los 10 y pico. El colombiano lo estaba diciendo. Que ya. Es otro ciclismo. El del Toro ese, Machín le estaba dando seguimiento. Él no estaba en plantilla del equipo ese, pero él le escribió por internet y le estaba dando seguimiento. Por eso cuando él quedó eso, que le dieron a escoger, todos los equipos, imagínate. Todos los equipos enseguida le hicieron propuestas. Él le dijo, no, no, yo me voy para, yo me voy con Machín. Porque este resultado lo tuve, gracias a Machín, que es el que me decidía, o sea, que por internet, ahora, hoy se entrena por internet. Tú estás en Colombia y el entrenador tuyo está en Suiza. Sí, te dice todos los datos. Ellos saben tu análisis, saben todo. No, te dice no. No, ellos están metidos en el GAMMI tuyo. Ellos ven en el GAMMI tuyo lo que tú haces. Tu curso, tu todo. Aparte que hay comunicación. Se hacen eso que estamos haciendo aquí ahora. Ya el ciclismo moderno es a millón, bro. Mira, 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 mira las contrarreloj. Yo estaba escuchando los otros días en inglés un artículo del nivel de ciclismo. Se está usando platos 68, 62. Las medias. Ah, ya no se corre suave ninguna carrera como antes, que la primavera, o que la carrera en Australia se corriera suave, con las mangas para arriba. No, ahora todo lo que se corre, tú te paras en la raya y aquellos a matarse. Y el ciclismo moderno es rapidísimo de jóvenes. platos 56 en la ruta, 68 en la contra. ¿Qué 68? Es un palangarón así. Ya, los entrenamientos, las pesas, todo. Pueden mover los desarrollos, eso. Tú calculas que hay bicicletas de ruta que son monoplatos. Ya no usan platos chiquitos. Ellos juegan atrás con los piñones. Sí. Es un solo plato. Plato grande adelante y cambias atrás. Sí, 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 sí. Pero mira la contrarreloj. La última en los árabes, 68 y 62. Coño, bro, para mover eso, bro. Pero ahí están los entrenamientos y ahí está la tecnología. Porque para mover eso, bro. Yo me acuerdo que poner un 54, que era una locura. ¿Tú te acuerdas? ¡Oh, un 54! Pero Jesús, eso se entrena. Ellos entrenan en eso. Pero con alimentación, con, 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 no. Tú estás puente, pues, jolte una rodilla. Pero ahí está todo metódico, todo bien planificado. Sí, tú no viste el video que sacó el Movistar. Como antes de salir a 6 kilómetros, ellos hacen estiramiento. Cada uno tiene su alfombra y en el piso hacen los estiramientos y todo. La verdad que, y la verdad que rinden mejor. Yo hago todo eso, hago mi estiramiento, mi activation para antes de salir. Y la verdad que te ayuda. Eso no lo hacíamos nada. Salen a la bicicleta y por ahí para allá, ya no. Ahora todo es metódico, todo es. Y en las grandes carreras, en las, fíjate para que tú veas las entrevistas que le hacen a los ciclistas cuando ganan. Se lo cogen en el, en el CS de la prensa. Fíjate en la boca para que tú veas que ya están masticando. Oh, sí, sí, sí. Ya, desde que pasan por la raya ya empieza la recuperación. Oh, ya, no, no, ya. Ahora lo que están haciendo es que se meten en una, en una palangana de hielo. Con ropa de ciclistas y todo. Remco, lo hace, pocachá, todo, casi todo lo hacen. Hielo, right away. Se meten ahí y metiendo para adentro. Jugo, recuperante, pa, y después, right away, right away. Enseguida. Imagínate tú. Ah, sí. El mío tiene hasta una batidora para hacer el batido de proteína ese para cuando termine de tremer. Sí, claro, tiene que hacerlo. También una batidora chiquita, le mandó a la hermana, ¿qué es para eso? Mira este año. Y la proteína. Dime, dime. Cuando él termina, él ahora está haciendo kilómetros por la mañana y gimnasio por la tarde. Ahora no hay nada, ahora, ahora él no sabe ni para qué está entrenando, fíjate. Nadie, ahora en estos momentos nadie me dice para qué vas a entrenar. No es motivo. Porque es incierto. No es motivo. No, es incierto. No llevan al calendario, el calendario es una falsedad. Mira. Mira cómo cancelaron esa vuelta. Ajá. Y la anunciaron. Claro que es eso. Y tú llevas un atleta a un pico alto de preparación y cuando viene a verla, suspende. Ese muchacho tiene que bajar otra vez. Si no tiene una planificación, tú no puedes subir otra vez. Ay, hermano. No va a haber ciclismo ni va a haber otro deporte. Se está decayendo, caballero. El único país que no tiene puto ciclista corriendo en Europa es Cuba, men. Mira, se están metiendo Ecuador, se están metiendo Colombia, se están metiendo todos allá. Panamá. Panamá. Hoy hay una noticia que Panamá, la rally de Panamá tiene un contrato con un equipo español y le ha mandado latinoamericano para allá, para Europa. A mí me duele, nos duele a todos, men, porque yo lo veo aquí como están saliendo niños, men. Estados Unidos es un país de ciclismo, de así, de, aquí está el fútbol, el fútbol americano, está el béisbol, el básquetbol, pero ahora el ciclismo está creciendo rapidísimo. Yo me acuerdo cuando la era de Armstrong también subió mucho, después del doping y todo eso, pero ahora ganó Cercuz en la Vuelta de España, de nuevo una furia del carajo. Y así todos son todos. Ahí se me viene. Magnuti. Magnuti ese, Magnuti es una estrella. Oh my God. Me encanta, me encanta ese tipo, men. Está el que ganó la Vuelta y está Magnuti. No, hay más. Ahí vienen muchos más, viene el hijo de Incapi, vienen chamacos americanos buenísimos, sus 23. Es que aquí hay recursos, van a salir ciclistas, aquí van a salir, yo estoy muy contento, y es buenos pisteros y todo. Yo conozco gente de la Federación Americana, un amigo mío que corrió 7 tours de Francia y ahí, trabajando ahí, y no es un país de ciclistas que decide de correr en Europa, pero ya, está creciendo, el mundo va a millón, está bueno ya. Ay, es duro para ti, es duro para ti como padre de tu hijo, ¿entiendes? No, 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 mira, yo te voy a decir una cosa, de corazón te lo digo. Ya él conmigo cumplió. Oíste, porque uno debe saber hasta dónde se puede la cosa. Y ya conmigo cumplió, ya él me demostró que él podía, yo estoy seguro que él podía llegar hasta donde quería llegar. Lo que si te ponen una tapa en el medio, no puedes llegar. Ya. Es que se ha ido todo el mundo, se ha ido todo el mundo, se han ido gente buena. No, mira, yo te voy a decir una cosa, yo ni siquiera tuviera la relación de los atletas con el chamán, porque eso sí pasa, yo soy muy observador. Sí. Cuando un atleta tiene calidad, los otros muchachos te respetan de cierta forma. ¿Entiendes? Te saludan. Sí, sí, sí. Te hablan una conversación contigo. Pero, miren, y muchos atletas del equipo nacional te hablan una conversación con el medio, como que diciendo, el muchacho tiene madera, lo que, imagínate, ellos no pueden hacer nada, ¿tú me entiendes? Pero, es así. Yo veo que hay cierto respeto que, si se ve en el pelotón, yo cuando montaba bicicleta, cuando yo montaba bicicleta, el pelotón, había cierto respeto. O sea, empujaba, quizás, uno de, no sé, cualquier parte, cualquier provincia nuevo que no conoce, pero los de esos me respetaban. Claro. Yo era un viejo, yo corrí de un clásico, yo era un viejo de 49 años corriendo un clásico con niños que pueden ser mis hijos, y yo me metía en la bolita a marcar, para poder el candado, yo me metía en la bolita a marcar ahí, y a mí nadie me dijo, quítate de ahí, ni nada de eso, porque había cierto respeto, y cuando tú eres, cuando tú te destaca en un deporte, te respetan. Claro, claro. ¿Me entiendes? Respetan. Entonces, tiene, yo noto que con el chamaco me lo pasó lo mismo. Qué duro. Wow, Moby. Oye, yo creo que hemos abarcado bastante, hermano, ¿qué tú crees? Sí, 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 se dio, se dio. A ver, a ver, a ver, te voy a decir lo que me dijo una vez Rubén Companion, y me estaba viendo ahí, seguro. Me dijo, Moby, tú fuiste un desafavorecido del ciclismo. tú podías ver porque te digo yo respeto a Rubén, Rubén es el logro de lo máximo en Ciudadana, en el ciclismo yo me acuerdo cuando yo empecé yo empecé el ciclismo, el entrenador me decía de la edad tuya de la edad tuya, y uno en el equipo nacional fue la edad tuya, y era Rubén que está ahí ya Anivita fue buenísimo también, pero bueno yo la Anivita vine a ver la última etapa de él Anivita tuvo un accidente también Aniva podía haber tenido más resultados lo que pasa es que el accidente ese lo limitó un poco tú me entiendes como a ti, como a muchos los accidentes son así el ciclista bueno se va a hablar en una cantera de ciclistas siempre, siempre lo que creó Castañeda también es increíble porque imagínate Castañeda era un hombre trabajador un hombre que trabaja tiene resultados y la academia esa que creó yo me imagino qué momentos aquellos no, yo te voy a decir una cosa el entrenador de las Tunas Acosta ay, se fue Dios mío no creo que se ha ido a lo largo de nuevo caballeros, casi lo hemos adoptado todo, vamos a ver si va a entrar se hablaron muchas cosas tratamos cinco o seis veces de entrar hablamos del ciclismo actual hablamos de su carrera él está un poco enojado por supuesto porque le han hecho muchas injusticias ustedes saben cómo es eso vamos a ver si puede entrar si no nos despedimos porque han sido ya bastante tiempo vamos a ver si puede entrar de nuevo imagínate buscarlo de nuevo por aquí ahora mira cuánta gente conectaron y escribieron vamos a ver si lo puedo encontrar por aquí lo perdí lo perdí completo Dios mío quería que se despidiera discúlpeme señores se cayó se fue la luz algo pasó Juan Carlos déjenme si ni siquiera lo encuentro aquí seguro que pasó algo se le murió el teléfono algo pasó eso no lo encuentro nada ni siquiera está aquí vamos a ver no me hago una lástima porque yo quería que se despidiera puedes entrar hermano si no despido esto ya hablamos casi todo vamos a ver vamos a ver si me piden entrar un momento por favor a ver si puede entrar discúlpeme si mencioné me emocioné un poco hablando del ciclismo de Cuba cosas que nos duele a todo soñamos con algún día tener un ciclismo a nivel del mundo al final lo que sufren son los ciclistas jóvenes que vienen y se seguimos con ese sistema y con esa no puedo entrar a ver señores no puedo entrar si fue la luz primero o lo que sea me despido mañana tengo que trabajar un saludo a todos este sábado quizás tenga otra entrevista tengo mucho trabajo tengo muchas cosas que hacer los quiero vive el ciclismo cubano un saludo a todos un saludo a todos no 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 no